Angie Flores hace historia con un nuevo récord en votaciones en estos pop trends y este poco de cosas de fans choice Ahora aquí lo podemos ver en su publicación, claro, lo que ella está promocionando es que ya faltan solo 9 días para poderle hacer reacción al nuevo tema de Lil Tati junto a Angie Flores, este hijo de uno de los dueños o personas que tienen influencia importante en esta empresa Carbon Music, donde sabemos que Farruko también tiene la mano metida allí el dinero y el billete, aquí está este chico Lil Tati, un joven talento estadounidense con orígenes latinos y Lil Tati en su cuenta oficial publicando aquí por ejemplo esto, escuchemos ahí lo vemos, vamos a ponerle volumen qué es esto, qué es esto en inglés, un flowcito con un verdadero tumpa-tumpa en inglés, en inglés, en inglés cantando en inglés con español, fusión buena no te tengo a ti, ahí está Lil Tati, New Merge, OTW, New Sun, OTW, Summitite, ahí está, qué es esto, bueno ahí está Angie Flores publicando esto, pero no nos vamos a quedar con eso, vámonos rápidamente aquí a los comentarios de una de sus cuentas que más la siguen a ella, que son los Angie Libers, aquí lo estamos viendo por ejemplo los Angie Libers, aquí estamos viendo los Angie Libers los Angie Libers publicaron esto, que ya parece que ya es un hecho, una realidad y vemos esto, los fanáticos ya subieron los ganadores, dejen comentarios en apoyo a nuestra niña Angie Flores, Angie Flores la ganadora indiscutible la ganadora indiscutible de Urbano Trend Urbano Trend, artista femenino, Urbano Trend, esta letra está pequeñísima Urbano Trend, artista femenino del año, la ganadora indiscutible, no solamente indiscutible, sino un récord Guinness mundial más de 500 mil votos, vamos a verlo aquí en los Fan Choice, vamos a entrar a los Fan Choice porque ellos están publicando los ganadores en cuestiones de tiempo real lo estamos publicando aquí y yo quiero que ustedes vean que la votación fue impresionante y ahí está públicamente, o sea, no lo esconden, aquí tenemos a todos los miembros de esta competencia y vemos como Angie Flores con 504 mil votos 504 mil 677 rompe todos los récords habidos y por haber es que el fandom de Angie Flores no quiso hacerle daño al fandom de César Sáenz y Honduras apoyó a Honduras 701 mil comentarios es increíble la cantidad de apoyo, una verdadera 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 paliza que le ha metido Angie Flores las cosas como son a la cuenta más cercana que es Andreina Bravo que bueno, nosotros también también lo dijimos, ¿no? lo dijimos que ella realmente se enfrentó a una chica que es muy querida en Honduras y es Angie Flores en Honduras y en México y en Centroamérica también el carisma de Angie es mundial y se quedó corta pero por bastante aquí, pero no tanto en los comentarios pero sí en las votaciones una locura, Angie Flores hace historia solo tiene dos canciones una nueva que se llama Frontal con el tal Menor Menor y viene una nueva más o sea, cuatro canciones a lo mucho y aquí en tu canal You Know reaccionamos a una chica que no puede creer que la quieran tanto Angie Flores es muy amada en Honduras y aquí lo estamos viendo y prepárense porque vamos a reaccionar a esto mira como viene ahí caminando con este flow que bien le queda a esto se ve tan hermosa en esta 4Wheel se puede decir así, ¿no? como lo dicen en tu país ahí está con Lil Tati oficial simplemente increíble solo 72 publicaciones y 413 mil seguidores 294 sigue ella ella es increíble Angie Flores es impresionante definitivamente en Instagram ella es una leyenda está subiendo en YouTube poco a poco su carrera que está muy joven todavía va a seguir creciendo así que ya lo saben Angie Flores la ganadora indiscutible y de verdad todos los reflectores con Angie porque con tan poco tiempo con tan poco que ha subido tan poco contenido audiovisual musical que ella sube y es tan amada tan querida por sus fans espero que les haya gustado el video si es así dale like no olviden suscribirte activar la campanita y como siempre les digo You Know Bra